Bueno, lo que decía de México, que por supuesto no nos iban a regalar nada, lo teníamos que trabajar nosotros y intentar con nuestro fútbol conseguir los objetivos, que era por supuesto intentar ganar los objetivos. Bueno, entre una cosa y otra, pues también el tema de lesiones, nuestro forma de jugar es intentar salir desde atrás, tenemos cuatro centrales lesionados en esta ventana, era complicado. Bueno, en la primera parte estuvimos bien metidos, era el objetivo con jugadores como Quintero, con Giannis, Joel, buscar esos movimientos, tener la pelota, tener el control del partido junto con Aníbal y con Coco y lo conseguimos. Sabíamos que luego en la segunda parte, igual que pasó en Panamá, que nos iban a someter la exigencia de México que tenía que ganar por lo civil o lo criminal y lo consiguieron. Tema de cambios, yo creo que hay a veces que tienes que hacer unos cambios a tiempo y no lamentarte después de lo que puede haber pasado. Yo creo que la idea, sobre todo con el primer cambio con Giannis, era tener el trabajo más defensivo y tener la posibilidad de esa velocidad a la espalda con José Luis. Y las primeras acciones de José Luis en el partido fueron buenas, tuvo una ocasión donde el Memo Ochoa sacó una buena mano. Intentamos volver al partido, era complicado, metimos dos cambios por arriba con José Fajardo y Atiela y Arza para coger esa frescura. Y al mismo tiempo mantener la posición. A ver, yo creo que hicimos una muy buena primera parte. La segunda parte, demasiada... Yo creo que hicimos una muy buena primera parte. Esas pérdidas que tuvimos creó inseguridad en el equipo. También es verdad que luego con la lesión de Miller tenía que cambiar a Fidel por la izquierda y a Giovanni Ramos por la derecha. Bueno, no era lo óptimo, pero había que continuar y intentar ser fieles a nuestro estilo. Y a pesar de eso, pues tuvimos nuestras ocasiones de gol. México, pues tuvieron sus ocasiones, pero prácticamente eran todos a raíz de un fuera de juego que se aprovechaba, que luego se pitó después. Por lo tanto, yo puedo estar contento con el rendimiento del equipo en cierto punto. Sí, era difícil verlo, pero la verdad es que estas eliminatorias con el Mar no hemos estado afortunados. Por supuesto, a Panamá no nos han regalado nada, pero al final esto continúa. Tenemos ahora tres finales importantes. No podemos cambiar el de resultados ni lamentarnos. Comentaron que había un árbitro mundialista de una cadena de México que dijo que no era penalti. Bueno, él quizás sabe un poco más, pero ahora mismo no nos podemos lamentar. Hemos perdido y toca levantarse.